Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Esta mañana voy a hacer atoles de cirguela, área que hay en el monte. Ayer fui recoger la cirguela en el monte. Ahora mero se está dando. Esta al año se da, porque este mes de abril, hasta para el año de abril, ahí está la cirguela. Se termina hasta mes de mayo, se termina la cirguela. Pero ahora mero está a su tiempo. Por eso yo ayer los recogí, ve cómo están de roja, bien bonita están. Y esta de las amarillas también, esta se puede hervir y se echa azúcar, queda cuerudita. Esa es la que venden allí de esta cirguela, también sabrosa de esta cirguela. Y por eso ahora, la mañana voy a hacer atoles de cirguela, área, de la roja. ¿Quieres ver cómo están de roja? Bien bonita está la cirguela, están nuevas. Y le voy a poner un peloncillo para que, y un poco de azúcar para que no salga muy negra la tole. Porque, ahí tengo la masa, tengo la masa, y tengo el peloncillo, el azúcar, mi jicarita, y mi palo para menear la olla. Y aquí tengo también la olla que lo voy a poner, mira aquí está la olla. Ahorita voy a colar la masa, para que yo lo ponga a la lumbre, ya tengo mucha lumbre, ya lo junté. Ahora ya voy a echar el agua a la masa para batir. Yo como me gusta siempre hacer atoles, el tiempo de mango y el tiempo de cirguela. De por sí a mí me gusta hacer las cosas. Como antes, pues la gente puro se dedica a la cocina, por eso yo aprendí, puro a las 5 de la mañana, ya estamos la cocina juntando lumbre, barriendo, lavando listas mal, y el molino. De por sí ya estoy acostumbrada así, porque mi tierra, así por la gente. Antes, porque ahora por casa ya muy poco, pero antes no, madrugada no. Me casé igual, mi esposo era capucino, tenía que madrugada, madrugada yo en mi casa, y cuando me casé igual, por eso ya estoy acostumbrada. Ahora, temprano ya me levanto, a las 5 ya estoy afuera, estoy juntando mi lumbre, barro me cocina, doy de comer mis malitos, y pues sí, yo me gusta a madrugada, porque así me acostumbré, pues. Ya acabé de batir la masa, ahora lo voy a colar. Bien coladito para que no lleve este granillo. Ya acabé de batir la masa, ahora lo voy a sacar la frutita de la sirvuela, para que sí, no me detenga yo cuando la masa esté adentro de la olla. Y así lo voy a hacer. Y este, le voy a decir, este si me sobra, lo puedo secar para otro día, porque este no se daña ya seco del sol. Bueno, este está bien, pues lo puede uno guardar hasta cuando uno quiera de las aguas, que no hay sirvuela. Lo puede hacer uno a la tole. Este se seca y no pasa nada. Y de mi tierra, este tiempo de 25 de abril, hacen esta tole, hacen tamale, y lo suben al Samarco. También va a ver feria el Samarco de aquí, Guerrero. Va a ver feria también ahí, celebran al señor Samarco. Por eso le estoy diciendo que estos meses, es del tiempo de las sirvuelas, que uno hace con los tamales. Y ahora yo no hice tamales, nomás la pura tole. Y ahora yo no hice también. Como ahora hay a mi tierra, que suben al Samarquito. Los que tienen chivo, tienen gallina, marrano, lo llevan de presente, dicen, para que no se le muera su gallina, para que no se muera su marrano, su chivo. Que crezcan para el año, ya lo dan más, pero por eso ellos lo dan presente, allá el señor Samarco, lo matan y le ponen la sangre ahí. Y ya cuando se cavan todos, se van del mayordomo, ya lo hacen caldo todos los que llevaron, pero van a comer todos los que dieron. Porque dicen que dicen que es malo también que tiren el hueso, los salen nacidos. Por eso ellos el hueso lo juntan y le hacen un pozo y allí lo queman. Por eso es bonito mi tierra allá, suben al Samarco. Y también aquí Marqueria. Vienen lo que son mayordomos, le vienen pedir limosna a uno. Yo pues como no tengo gallina, no doy huevo, pero doy dinero de limosna. Porque donde quiera es así, es a costumbre. Aquí Guerrero, de por sí es a costumbre, tenemos nosotros. Y por eso yo también pues, cuando vienen sí, le doy su limosna para que compren lo que van a ocupar. Ya acabé de sacar las rutitas, mira, quedó el puro jugo de la cerguela. Y ya lo que me quedó, ese lo voy a secar, para cuando no haya tiempo de julio o agosto, no hay cerguela. Entonces voy a hacer otro poco de atone, pero lo voy a secar para que no se dañe. Ahora voy a poner la olla porque ya la tengo colada la masa. Ahora voy a echar otro poquito de agua porque así asentó. Ahí tengo mi palo para que yo lo mueva. Pero aquí va a estar uno moviendo porque si no se hace luego este bola y ya no se puede tomar. Por eso tiene que estar uno aquí meneando y meneando y meneando. Hasta cuando ya está bien, le echo la cerguela, le echo la azúcar y la panela. Que si no se hace bola. Y ya la masa espesó, ya le voy a echar la cerguela con la panela y el azúcar. Porque mira, ya está buena la masa, ya espesó. Ahora le voy a echar la cerguela. Ahora le voy a echar la panela. Le voy a echar el azúcar. Porque este sí lleva muchísimo dulce porque está muy aire a la cerguela, como es de monte. Por eso este, cuando hace uno, porque quiere alguito de dulce. Porque como es el huele tan aire, como es de monte, no son de aquí, que estén dulces, ¿no? Esta sí, ocupa mucha panela. Pero yo no le voy a echar la panela porque luego sale muy negro. Por eso le pongo una poquita de azúcar y un peloncillo. Va a salir bien bueno. Le voy a echar otra poquita nomás de agua porque ya me ayuda tantito. Otra poquita de azúcar. Otra poquita de azúcar. cuando el maíz morado, como yo pongo mi tierra ya, nosotros acostumbramos el atol del maíz morado, lo muelo la tarde y a otro día muelo la fruta de calabaza, hago el pipián y con frijol, ese atol es tan sabroso que el otro día ya lo hago, pero ya la masa de la semilla de calabaza ya lo tengo, con el frijol pozón, se le echa y le echa el pipián, ay esa atola es bien sabrosa, nomas que no la echo, pero va a haber un día que lo voy a hacer, muchos lo beben con panela, pero yo no, yo nomas con el pipián y el frijol, así nomas debo yo los atoles de maíz morado, ya esta bien bueno mi atole de ciruela, ahora me voy a servir mi jarrito, mira esta forma de tigre, esta bien bonito mi jarrito y yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos y hasta luego, ahora voy a tomar mi atole al fin . . . . . . Gracias.